Los vecinos de Torremendo han recibido todo tipo de explicaciones con respecto a las dos plantas de transferencia que se pretenden instalar en la comarca de la Vega Baja. Precisamente, Orihuela es uno de los municipios en donde se pretende instalar una de ellas. El otro municipio es Guardamar. El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, junto con el presidente del Consorcio de Residuos de la zona 11 a 6 de la Vega Baja, Manuel Pineda, se ha reunido con representantes de la Asociación de Vecinos de Torremendo para informarles de los últimos avances de la entidad consorciada en el camino de la ordenación de la gestión de los residuos de la comarca. Piquer ha aclarado a los representantes de Torremendo los criterios para decidir la ubicación de las plantas de transferencia cuya instalación se ha previsto en Guardamar y en Orihuela. El director general pidió a los integrantes del colectivo que se impliquen en la gestión comarcal de los residuos, así como que colaboren con el objetivo de que vecinos y miembros de la Asociación Cívica pueda conocer las instalaciones que funcionan en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, con el fin de desmitificar los prejuicios sobre el funcionamiento de instalaciones. Con respecto a los trabajos que empezarán a desarrollarse, Piquer explicó que la fase primera de sellado y aseguramiento del vertedero, así como la retirada de lesiviados en la murada, la hará la Generalitat, si bien aclaró que el procedimiento judicial sigue adelante contra los autores de presuntos delitos medioambientales. El director general señaló también que los gobiernos de Murcia y Valencia ya trabajan juntos por evaluar los daños causados y resolverlos. En cuanto a los proyectos de gestión, con las bases técnicas aprobadas a principio de semana, se marcarán las líneas maestras de su desarrollo, que no incluyen incineración y que reducirán al máximo los porcentajes de rechazo. Serán condiciones indispensables para la instalación que vaya a suelos calificados que permitan esta actividad. Piquer pidió a los representantes vecinales en Tereza para soportar las críticas que, en su opinión, son inherentes a toda transformación. Gracias por ver el video.